5, 4, 3, 2, 1 Y ahora sí, se acabaron las palabras Bien ustedes, qué hermoso, realmente muy muy lindo La verdad que este año ha sido un circuito duro Con características diferentes Haber transitado una buena parte del río Hermosa la parte de la reserva del Chocancharaba El año pasado tuvimos un poco más de barro Había llovido esos días Los senderos estuvieron difíciles Pero la dificultad de este año se hizo notar Estuvo muy exigente Trabajaron 17 áreas, direcciones y secretarías acá de la universidad Algunos externos también Teníamos la presencia del profesor de educación física Con 80 voluntarios repartidos en todo el circuito y en distintas funciones Cada uno de los referentes de cada área de la universidad también aportó Trabajamos codo a codo Fue bastante difícil coordinar todo Pero se pudo hacer La logística que lleva el evento este es muy pero muy grande Así que bueno, ahora podemos respirar y estamos más tranquilos Me forma parte de procesos formativos, de procesos sociales La apertura de la comunidad universitaria a la ciudad de Río Cuarto Siempre es bienvenida porque mucha gente por allí no conoce las características de nuestro campus Tengo compañeros, amigos de otro ámbito que se han sorprendido por los paisajes, por los lugares, por el recorrido Así que siempre es gratificante Por supuesto que es importantísimo que esto quede como una de las carreras Que ya formen parte del circuito tradicional de la ciudad de Río Cuarto Estuvo muy bueno el esfuerzo que significó cada uno La combinación de pasar por las aulas Estuvo muy variada y de verdad que me encantó Estuvo muy bueno Es muy grande esto, o sea, la gente que está acá viene a nuestra universidad Es la comunidad dentro de la universidad La mayoría no son de acá, ni estudiantes, ni docentes, ni no docentes Sino es público que viene a nuestra casa Así que estamos muy contentos Me parece bárbaro, bárbaro para que la gente de la comunidad pueda conocer nuestra universidad En una carrera como la de hoy Gente que viene de afuera, de la ciudad, de la zona Termina conociendo nuestra universidad, nuestras instalaciones, nuestra gente Y eso también a mí me pone muy contento Porque hasta a mí me pasa todavía, a pesar de ya llevar 16 años trabajando acá De conocer lugares que no conocía acá en mi universidad No, 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 no